respecto las autonomías estallan contra la falta de cogobernanza y exigen un plan jurídico exprés para el 9 de mayo porque claro, Pedro Sánchez ha dicho sí, sí, para el 9 de mayo ya no habrá estado de alarma ya no vamos a prorrogar más a partir de ahora que las comunidades autónomas hagan de su capa un sallo cuando el estado de alarma tiene que estar sí o sí implementado y tutelado por el gobierno de España no se pueden delegar competencias pero como aquí uno coge la ley y como esto, pues dices que estoy constipado pero esto es lo que hacen los políticos todo el día con la ley pues te has dicho, oye, no hagas tío simplemente el anuncio, ¿vale? de cara al 4 de mayo a nivel electoral y no nos dejes a nosotros ningún plan de actuación porque por si no lo sabéis queda un mes y en un mes por lo menos tiene que haber oye, un reglamento, un papel, tío o sea, un algo a lo que las comunidades autónomas nos podamos acoger y podamos decir oye, pues mira, sí vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro nada los gobiernos regionales exigenan a Pedro Sánchez que coordine medidas cuando se levante el estado de alarma sí, sí, hoy no, mañana la intención de Pedro Sánchez de no prorrogar el estado de alarma dequetado en octubre por la crisis del coronavirus y que acabara el próximo 9 de mayo genera no pocas incertidumbres en las autonomías los gobiernos regionales consultados por el mundo coinciden en señalar que no existe una alternativa jurídica sólida y que por tanto se podrían tener que enfrentar a la cuarta ola sin la capacidad para limitar la movilidad tanto como les gustaría hombre, ¿qué es lo que están diciendo? oye, tío primero, las comunidades autónomas no tienen tanta fuerza a nivel jurídico como tiene el gobierno de España si el gobierno de España, el gobierno central atended a lo que estoy diciendo, ¿eh? si el gobierno central, el gobierno de España se lava las manos con el tema del estado de alarma y simplemente se va a limitar a dar restricciones que quieran discreccionalmente las comunidades autónomas que son las que nosotros queremos lo que están diciendo aquí es yo, por ejemplo, Chimo Puig o Aragonés en Cataluña o Ayuso en Madrid quiero mantener el toque de queda vale no tengo la cobertura jurídica para ello igual que tampoco la tenía el gobierno de España pero el gobierno de España sí vigila y controla el Tribunal Supremo que es el único capaz de declarar inconstitucional esa medida por lo tanto lo que está diciendo es ¿qué cobertura jurídica tengo yo para poder hacer lo que quiera ilegalmente? eso es lo que están diciendo eso es lo que están diciendo o sea, aquí lo que llaman cogobernanza es yo también quiero carta blanca para saltarme de la ley porque si no yo no voy a hacer las guarradas que has hecho tú y que hemos hecho todos al final en el Congreso de los Diputados sin cobertura jurídica porque si yo ahora, por ejemplo soy un gobierno del PP y implanto unas medidas como un toque de queda o lo que sea y un grupo del PSOE de Podemos me las denuncia el Supremo ¿qué garantía tengo yo de que el Supremo va a fallar a mi favor? o se va a inhibir o se va a quedar sentado mirando como ha hecho con Pedro Sánchez eso es lo que están diciendo ¿qué es lo que están pidiendo? la misma impunidad que ha tenido Pedro Sánchez eso es lo que están pidiendo o sea están pensando en la guerra política en vez de cómo atajar la situación están pensando en salvar sus culos en vez de cómo atajar la situación en vez de cómo enfrentarse a lo que viene de cara a verano que ya veremos porque no vamos a estar vacunados el de 70% ni de Blas ni de Blas eso es lo que están pidiendo si esto a la gente le parece normal pues oye nada vamos a hablar a esto no es importante que los jueces quieran estén a disposición y esto sí que es puro mercachifleo entre los partidos a nivel autonómico o estatal para hacer de su capa un sallo y tener carta blanca para hacer con la ley pasarse la ley por el arco del triunfo eso no le importa pues venga vamos a hablar de lo que a todo el mundo le importa venga vamos a hablar